Después del misión cumplida, señor presidente, ¿te acuerdas de Marcelo Ebrard Casabón? Sí, claro. La primera vez que llegaron, creo que llegaron como 200 vacunas. Hoy agarra el presidente y le da una palmadita en la espalda a Hugo López-Gatell y pone esto, pone, no, no iba a repetir el misión cumplida, y entonces pone hoy Hugo López-Gatell, meta cumplida. Y aún así, aún así, Estados Unidos, en los números, no llega al flamante número que tiene Hugo López-Gatell. Pedro Ferris Ijar y Pedro Ferris de Con. Central FM. Equilibrio. Yo he escuchado varias veces al presidente decir, tengo otros datos, pero nunca datos tan diversos como los que tiene sobre la vacunación. Hoy sí, se pasaron. Bueno, primero, primero es importante decir que hoy era el gran día, ¿no? Entonces, había que sacar una cortinita de Hugo, ¿no? Digo, es importante, ¿no? Hoy era el gran día porque el día de hoy, según el presidente, se inauguraba el aeropuerto de Santa Lucía. En su promesa de, ya como presidente electo, había dicho que tres años después, estaba hablando en el 18. En el 18, 19, 20 y 21. Y decía, para el próximo 29 de octubre del 20, 21, estará inaugurado... Dos pistas. Dos pistas. El aeropuerto, la conectividad. ¿La conectividad? No, claro. Su hambre sí. ¿A poco vas a llegar a pie? Llegar caminando, la conectividad. El tren, Toluca, Ciudad de México. Ah, también, claro. Entonces, hoy, hoy estamos de... Hoy amaneciendo una sensación tan bonita porque dije, ya tenemos aeropuerto. Ya tenemos aeropuerto. Ya tenemos la comunicación con Toluca. Ya puede ir a visitar a Peña Nieto. Vuelos internacionales, todo. Cosa que nada ha pasado. Y de entrada, cuando se inaugura el aeropuerto de Santa Lucía, no va a poder tener vuelos internacionales. No. Es un aeropuerto T para... Viernos a Cuernavaca. Bueno, vámonos al tema de hoy. Después de misión cumplida, señor presidente, ¿te acuerdas de Marcelo Ebrard Casabón? Sí, claro. La primera vez que llegaron... Creo que llegaron como 200 vacunas. Las primeras vacunas que... Sí, 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 que fue al aeropuerto. Fue al aeropuerto. Lo recibió. Y le hicieron todo un rollo a este primer lote de vacunas que acabó siendo un lote de vacunas de prueba que Pfizer le mandó a México. Que ni siquiera eran parte del contrato. Eran, mira, te voy a dar estas vacunas para que las pruebes. Y Marcelo Ebrard hizo el asunto de que misión cumplida. Y somos el primer país. ¿Se des chongo? No, no. El primer país del mundo en recibir vacunas. Y ya sabrás, ¿no? Pero bueno, hoy agarra el presidente y le da una palmadita en la espalda a Hugo López-Gatell y pone esto, pone... No, no iba a repetir el mesión cumplida. Y entonces pone hoy Hugo López-Gatell, meta cumplida, monsieur president. ¿Y por qué está la meta cumplida? Aquí vienen los datos interesantes. ¿No estaría con lo de meta hablando de Facebook? Ah, pues sí. Pero bueno, hablan de meta cumplida. Y entonces hablan de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y pone López-Gatell estadísticas que francamente han de pensar que somos idiotas. Pero bueno, mira, ponen que el 83% de la población de 18 y más ya ha sido vacunada en México. 83%. Fíjate los datos que tienes aquí. La Ciudad de México con un 99% de vacunados. Para hablar de las que más. Quintana Roo 96. Estado de México 89. Y así, datos que son francamente, oye, no, pues sí, meta cumplida, señor presidente. Pero te quiero poner un ejemplo muy importante que es el de los Estados Unidos. Entonces, esto lo revisé el día de hoy. Que tienes un COVID, un vaccine tracker en los Estados Unidos. En donde, si me ponen la siguiente imagen, por favor. En donde esta es la vacunación que tienen. Por lo menos una dosis en los Estados Unidos está por encima del 60%, pegándole casi a los 70. O sea, menos vacunación que en México. Totalmente vacunados. Y estoy hablando, esto es el mismo, el estimativo es exactamente el mismo. Arriba de 18 años. Totalmente vacunados. Por debajo del 60%. Quiero que sepan una cosa. Estados Unidos tiene este esfuerzo. Con estos números, por debajo del 60% de totalmente vacunados. Y por encima del 60%, casi llegando al 70%, totalmente vacunados. Con la iniciativa privada. Aquí vas a donde sea y hay vacunas. Tienes vacunas en los aeropuertos. Tienes, hay lugares que hay vacunas. En los centros comerciales. En las gasolinerías. Tienes vacunas en todos lados. En las tiendas de autoservicio. Es el país que más vacunas ha comprado en el mundo. Ha donado 200 millones. Ha donado 200 millones de vacunas. Y aún así, aún así, Estados Unidos, en los números, no llega al flamante número que tiene Hugo López-Gatell. Que aparte de todo, habla de Virmex otra vez, diciendo que si no fuera por Virmex, nada es que hubiera sido posible. Cuando lo que no nos dicen, es que muchas de las vacunas que se aplicaron en México, ni siquiera servían, porque se rompió la cadena de frío. Sí, o sea, te inyectaban. Te inyectaban agua. Una solución inocua. Exacto. Porque no tenía la eficiencia. Una vez que se rompió la cadena de frío, pues ya cuando te inyectaban, pues haz de cuenta que te estaban echando agua salina. Así como le hacía Duarte a los niños con cáncer que les ponía agua salina en lugar de quimioterapia. Bueno, es exactamente lo mismo. Es un atropello total a la inteligencia en donde Hugo López-Gatell llega con el presidente a hablar de esta manera. ¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606 mil dosis que fueron aplicadas. En general, mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500 mil dosis o más por día. En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan 74, más de 74 millones de personas. En este momento, 81 por ciento de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo. La cobertura general es de 83 por ciento con la variabilidad que se da de acuerdo a las condiciones de vida tanto físicas como sociales en las distintas entidades federativas. Destaco el caso de Chiapas, en donde la complejidad territorial, cultural y social nos ha llevado a hacer operativos especiales. Le agradecemos al maestro Zoe Robledo, titular del IMSS, la innovación y la decisión de lograr subir, a pesar de todos estos retos, a lo máximo posible hasta el momento, la cobertura de vacunación. Así hablaba, digo, es irte en un discurso que duró más de 10 minutos hasta que llegue y le dice, meta cumplida, señor presidente. Se le ve, mira, no hay que ser un experto en expresión corporal para ver desde los tragos gordos que tiene que pegar Hugo López-Gatell, el trastabillado del mensaje en donde no sabe, no conoce los datos ni siquiera de las cinco diapositivas que le mandaron de la Secretaría de Salud para hablar sobre las mentiras de la administración. Estos tragos gordos, seguramente sudoración de manos que traía Hugo López-Gatell al momento de dar este discurso, pues son francas mentiras a lo descarado de lo que va en contra de toda lógica. Si hubiera llegado Hugo López-Gatell a decir que tienen un porcentaje de vacunación del 50% de la población, chance le hubiera creído. Pero llegar con un 83%, hablar del éxito de la vacunación en México cuando sabemos que hay tremendos atropellos en lo que sucedió, arriba de medio millón de muertos, es francamente un insulto a la inteligencia. Un insulto, por supuesto que sí. Y un insulto a la vida, porque aquí estás hablando de vida, la diferencia entre vivir o morir, o estar enfermo, o estar gravemente enfermo, o pasarla mal. Pero pues es algo que tiene que ver con la salud pública, pero también con la clientela política. Y lo segundo es más importante que lo primero. Querido hijo, que tengas un buen fin de semana. Un buen fin de semana. Sí, pues ahí lo estamos viendo. Central FM Equilibrio